Hola amigos de youtube, hoy quiero presentar este video, donde puedes mostrarte como yo estoy ganando dinero y hoy quiero compartir contigo. Primero que vamos a hacer, vamos a ir a google y buscar el nombre como se escribe, cash, credit y vamos a ver como compasar. En este caso yo ya he registrado con ellos, solo voy a poner mi contraseña y mi usuario. Escribe mi usuario o mi papel electrónico, porque yo no se cuando yo he registrado con ellos. Y después voy a poner mi contraseña, son 8 números. Esperamos que, que caiga, ponemos ok. Ahora yo estoy en mi cuenta, ahorita voy a, quiero mostrarte mi, mi cuenta, mi cantidad que yo he ganado comercial. Ahorita tengo 0.81 centavos, porque apenas yo he solicitado un pago con ellos, por eso yo tengo un poquito de balance. Y te voy a mostrar cuando, ah, mas despues de este video, las pruebas de pago que yo he solicitado con ellos y yo he recibido cheques en mi correo, osea perdón, en mi dirección donde yo estoy viviendo. Y déjame mostrarte que si, voy a, ah, a probar que yo estoy diciendo cierto y es mentira que yo he ganado dinero con ellos. Entonces, entonces, ese es que yo he hecho con las paginas. Como por ejemplo, ah, esa pagina hay de 3 dolares. Como por ejemplo, esa compañía. Yo estoy recibiendo ese, ya, ya he recibido un pago con ellos. Y ese 3 dolares, se depositó directamente en mi cuenta con la compañía. Y entonces vamos a ver, ah, los pagos que yo he recibido, osea los cheques. Como yo dije al principio, este video que yo he recibido pago con ellos. Aquí tengo los segundos pagos que yo he recibido. Son, este, 32.93. Este, me dieron bonos de 14 y 12 centavos. Aquí dice 32.93 centavos. Es el segundo pago que yo he recibido con la compañía. Y al poco tiempo, y yo, solicité también otro pago, el tercer pago con ellos. Son de 37.39 centavos. Y también me enviaron en mi cheque, en mi dirección. Entonces aquí están mis pruebas que yo he mostrado. Que si es cierto, la compañía estaba pagando la gente. Que están trabajando con ellos. Que si no es, no es una estafa. Que si paga por cheque. Este, vamos a ver como funciona esta pagina. Para mostrar como ganar dinero con ellos. Solo un poco. Porque yo se que el video va, lleva mucho tiempo. Aquí estamos viendo, ahorita tengo 0.81 centavos. Este si subió nuestro balance. Vamos a ver el primer clic. A ver si va a subir nuestro balance. Esperamos que cargue la pagina. Solo esperamos. Ahorita ya cargó la pagina. Entonces esperamos unos segundos. Entonces cerramos. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita si ya. Tenemos un. Subió la pagina. Ahorita tengo 0.84. Este si subió nuestro balance. Y asi funciona. La pagina. Asi que es todo por hoy amigos. Te espero en el proximo video que voy a hacer. O visitame en mi canal de Youtube. Asi que es todo. Gracias por su paciencia. Gracias por ver el video.